Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban un saludo cordial. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con estos videos relacionados a la creación y construcción de nuestro blog. Y el día de hoy van ustedes a ver en este video cómo configurar o conocer las demás partes de Blogger para que ustedes sepan cómo configurar de manera correcta su página web gratuita de blog. Ya ustedes saben cómo ingresar. Yo me voy a dirigir al blog que he creado. Acá he creado ya dos entradas. Voy acá a ver el blog. Acá se ve la vista general. Consejos para hacer tus tareas escolares de forma eficiente. Le he puesto esta imagen y ahí está. Y está esta primera entrada también que lo hice como un ejemplo. Y bueno, vamos a conocer estas configuraciones. Nos vamos aquí a nuestra parte de administración para poder ver las partes de esta página interesante. Aquí, por ejemplo, todo está aquí en la parte izquierda, ¿sí? En la parte izquierda de la pantalla. Acá dice estadísticas, ¿no? Que son datos que nos dan para ver cuántas personas lo han visto. Por ejemplo, acá dice que han visto nueve personas. El día de hoy no lo han visto, no lo han visto. El día de ayer no ha visto una persona. En total son nueve vistas, ¿sí? Bueno, estos datos nos van a llegar a interesar todavía más adelante cuando tengamos mayores publicaciones y cuando podamos compartir nuestro contenido con nuestros compañeros. Acá también se van a poder ver los comentarios. Acá dice ingresos, ¿ven? Para que ustedes vean que no les miento, ¿ya? Aquí ustedes van a poder crear una cuenta de AdSense, que es un producto de Google, el cual, cuando ustedes se agregan, van a poder configurar publicidad en su página y Google les va a estar pagando por esta publicidad. Claro está que para que esto suceda, para que Google pueda aceptarles la solicitud, tiene que pasar mucho tiempo. Su página debe contar con una buena cantidad de visitas, no solamente por parte de sus compañeros, sino también de personas que estén interesadas en el contenido que ustedes comparten, ¿verdad? Entonces, no solamente van a compartir temas de la escuela o tareas que yo les solicite, sino que ustedes van a aprender a crear su propio contenido, ¿sí? Van a aprender a crear sus propios temas y con la orientación que yo con gusto les pueda dar, van a ir mejorando en sus publicaciones. Bueno, acá dice páginas, ¿sí? Acá dice diseño y aquí es en donde quiero detenerme para que ustedes también sepan, conozcan cómo hacer el diseño de su blog. Acá está tema, ¿sí? Acá está el tema. Ustedes pueden elegir cualquiera de estas plantillas que estén disponibles, la que más les guste para que pueda visualizarse su contenido. La que está de manera predeterminada es esta, ¿no? Aquí ahí está el diseño, lo voy a hacer un poco más pequeño. Ahí está, ahí, ¿no? Como pueden ver es la misma. Acá en el centro va a las publicaciones. Aquí en la parte izquierda va el nombre del autor de la página, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Y el fondo, en la parte superior, el título del blog. Ya si ustedes quieren, pueden elegir este de color negro o este de acá, ¿no? Que son plantillas con el título de Contempo, ¿sí? Si es que les gusta. Si no, pueden seguir bajando, Soho. Aquí hay otras, ¿no? Bastante bonitas también. También los cuales les dan una referencia con estas imágenes cómo se podría ver su blog cada vez que ustedes hagan una publicación. De la misma forma, acá en Porio, acá también hay varias plantillas. Notable, que son plantillas ya... Esta es como parecidas a un periódico o algo así, ¿no? Esencial y simple. Simple es el formato más básico de blog para que ustedes puedan configurarlo. Se ve muy bien, ¿sí? Por ejemplo, acá yo voy a enseñarles, aquí en mi navegador personal, les voy a enseñar una página de lo que vendría a ser razonamiento verbal, que es esta. ¿Sí? Por ejemplo, esta página de razonamiento verbal está hecha en Blogger. Por ejemplo, acá dice razonamiento-verbal1.blogspot.com Por ejemplo, esta página ya está generando ganancias. ¿Por qué? Porque tienen, como pueden ver, publicidad. Acá tiene una de Western Union, tiene publicidad de lencería, ¿no? Acá en la parte de abajo también le han puesto una publicidad de Adobe. Entonces, ¿qué significa? Acá incluso cerca al contenido, también pueden ver que hay publicidad. O sea, la publicidad de Alibaba está por todas partes. ¿Qué quiere decir? Que esta página está generando ingresos. El dueño de esta página está teniendo ganancias con visitas y clics a cada contenido. Entonces, como pueden ver, este diseño es un diseño simple, donde están los temas. Acá al costado están los subtemas. Razonamiento verbal, oraciones incompletas, ¿cierto? Ejercicios para secundaria de comprensión lectora, ejercicios de bachiller, en fin. Entonces, para poder llegar a este nivel, a este nivel, digamos, de nuestro blog, tenemos que trabajar mucho, tenemos que crear bastante información que a la gente le pueda gustar, que las personas quieran revisar para su uso. Bien, entonces acá están estos modelos. Dynamic Views, también es un diseño también como una tienda para compartir los productos que ustedes puedan crear, si en el caso de que quieran crear productos. Ventana de fotos o Picture Window, también. Y Asun Inc, ¿sí? Que también tiene bastantes plantillas, chicos. Waitermark, Waitermark, ¿sí? O Watermark, ahí está. Eterial, también muy bonita esta de acá, muy bonita. ¿Sí? Travel, viajes, en fin. Tienen muchísimas plantillas, ¿ya? Para que ustedes puedan usar. Simplemente lo seleccionan. Por ejemplo, yo voy a seleccionar una solamente como ejemplo, ¿ya? A ver, digamos, vamos a ver una por acá que me ha gustado. Esta es una de Eterial, ¿sí? Digamos esta, ¿sí? Esta de acá, Eterial. Le voy a dar clic. Cuando yo le doy clic, me aparece aquí, ¿sí? Me da tres opciones, las tres opciones que se visualizaban hace rato. En color rojo, en color azul, ¿no? Y en color amarillo. Yo elegí el amarillo. Y aquí me da la opción de vista previa, es decir, de cómo se vería mi página con este diseño. Le voy a dar un clic ahí. Y ahí me carga automáticamente, ¿no? Cómo se vería mi diseño. Se ve muy bonito. El profesor y sus blogueritos. Consejos para hacer tus tareas escolares. Ahí está, ¿sí? Bonito, me gusta. Me gusta. Está muy interesante. Ahora, si yo quiero, puedo personalizarlo, ¿no? Personalizarlo es, por ejemplo, le voy a dar clic. Es usar qué colores quiero combinar. La imagen del fondo. Si quiero ponerle una imagen diferente a la que puedo ver acá. Si quiero, lo dejo ahí nada más. Ajustar el ancho, el diseño. Bueno, estas configuraciones ya son más avanzadas y van a requerir de un mayor uso y de que ustedes, bueno, se vayan habituando al blog. Yo les sugiero que lo dejen ahí, ¿sí? Que no muevan tantas cosas. Simplemente con que se visualice ya un diseño preestablecido es suficiente, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar clic aquí en aplicar. Me dice, es posible que se muestren algunos gadgets. Ten en cuenta que al aplicar este tema es posible que se muestren los gadgets marcados como ocultos. Bueno, ya entendido. Listo. El tema nuevo se aplicó correctamente. Si yo quiero ver ahora mi blog, mi blog público, me voy aquí a la parte de abajo donde hice ver el blog. Y acá voy a poder verlo ya, ¿cómo quedó? ¿No? Con el cambio que yo le hice. ¿Sí? Ahí estoy haciéndolo un poquito más grande para que no sea tan pequeña la letra. Si, digamos, no me gusta, entonces yo simplemente lo cambio. Vuelvo a la zona donde están los temas, ¿sí? Y elijo otro o el que más me guste. ¿Correcto? Aquí luego sigue configuración. Aquí en configuración ya me hice el título. Si quiero puedo cambiarlo. Si, digamos, el profesor y sus blogueritos no me gustan, entonces yo lo borro y le pongo otro título. ¿No? Yo lo voy a dejar ahí nada más. Igual acá el idioma, ¿sí? Yo le he puesto ya de manera predeterminada español, latinoamérica. Bueno, acá me dice mostrar una advertencia a los lectores del blog. Si yo quiero lo puedo activar, ¿sí? Con la intención de que los lectores tengan algún tipo de advertencia. Pero no, yo lo voy a dejar ahí desactivado nada más. Ya, privacidad, visibles para los motores de búsqueda. Obviamente, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que mi blog puede ser encontrado desde Google también, ¿no? Si alguien, por ejemplo, busca sobre cómo hacer tareas, que es el tema que tengo acá, me pueden encontrar en Google también. ¿Sí? Acá está la dirección del blog. Esto sí no se puede cambiar. O si quiero agregarle algún detalle, bueno, siempre y cuando esté disponible, yo lo voy a dejar ahí. Profesor Hernán Espinosa.blogspot.com Y otros permisos, temas, detalles que yo les sugiero que no lo cambien. Déjenlos ahí nada más. ¿Ya? Déjenlos ahí. No estén cambiando tantas cosas porque no voy a hacer que lo desconfiguren. ¿Sí? Y listo. De esta manera, ustedes ya tienen configurado el blog como a ustedes les gusta. Acá en diseño, también hay que tener mucho cuidado, ¿sí? A la hora de querer editar o a la hora de querer agregar algún gadget. Esto más que todo es cuando nosotros queremos o tenemos ya un diseño hecho. ¿Sí? Si ya tenemos un diseño hecho, cómo queremos que vaya el título, el tamaño, ¿sí? Y todas esas cosas. Así que simplemente déjenlo tal y como está. Hay que enfocarse principalmente en la creación de contenido. ¿Sí, chicos? Nos vamos aquí entonces a entradas. Y listo. Entonces, eso sería todo con respecto a la configuración de su página de blogger. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben ustedes, pueden hacerla ahí en la clase de Classroom. ¿Sí? Acá está nuestra clase de Classroom. El cual ya está disponible para todos ustedes. Tengo ahí los dos grupos. Tengo el grupo de sexto, blogueando sexto y blogueando primero de secundaria. ¿Sí? Ya les he enviado también el enlace, chicos. Traten de ingresar. Ahí están las tres tareas. Ustedes se van acá a trabajo de clase. Y aquí está el cómo crear tu blog, tu correo electrónico y la tarea. ¿Ya, chicos? No les he puesto ningún tipo de tiempo porque recién quiero ver si es que ya cumplen con los primeros productos. Muy bien, chicos. Cuídense muchísimo. Estamos en contacto y nos comunicamos.